Tengo 56 años y hace 40 que llevo la pluma tras la oreja, aunque nunca supuse que pudiera servirme para algo más que no fuese consignar partidas en el libro de reportes o transcribir encabezados inamovibles. Y es que, salido de mi pueblo a los 16 años y viviendo desde entonces en este medio provinciano, donde todos nos entendemos verbalmente, no he tenido para qué escribir. A veces lo hubiera deseado, sí. Me hubiera complacido que alguien en el vasto mundo recibiese mis confidencias, pero, ¿quién? En cuanto a desahogarme con cualquiera sería ridículo. La gente se forma una idea de uno y le duele modificarla. Yo soy ante todo un hombre gordo y calvo y un empleado de comercio. Borja Guzmán, tenedor de libros del emporio del fin. Debí casarme y dejé de hacerlo. ¿Por qué? No por falta de inclinaciones, pues aquello mismo de que no hubiera disfrutado de mi hogar a mis anchas, hacía que soñase con formarlo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué entonces? Pregunto. La vida. Ah, sí, la vida. Tres patrones he tenido y no varió mi situación ni mejoré de suerte. En tales condiciones se hace difícil el ahorro, sobre todo, si no se sacrifica el estómago. ¿Es lo que me ha dejado soltero? Sí. Hasta los 31 años. Y de ahí en adelante no se cuenta. Un suceso vino a clausurar a esa edad mi pasado, mi presente y mi porvenir. Y ya no fui, ya no soy, sino un muerto que ojea su vida. Fue hace veinte años, no, más, más, veinticinco, pues ello empezó cinco años antes. Yo no podía llamarme ya un joven y ya estaba calvo y bastante grueso. Lo he sido siempre. Las penas no hacen sino espesar mi tejido adiposo. Había fallecido mi primer patrón y el emporio pasó a manos de su sobrino, que habitaba en la capital. Pero nada sabía yo de él, ni siquiera le había visto nunca. Pero no tardé en conocerlo a fondo. Duro y atraviliario con sus dependientes, con su mujer se conducía como un perfecto enamorado. Y cuéntese con que su unión databa de diez años. ¿Cómo parecían amarse, santo Dios? También conocí sus penas, aunque a la simple vista pudiera creérseles felices. A él le minaba el deseo de tener un hijo. Y aunque lo mantuviera en secreto, algo había llegado a sospechar ella. A veces solía preguntarle, ¿qué hechas de menos? Y él le cubría de besos la boca. Pero esta no era una respuesta, ¿no es cierto? Me habían admitido en su intimidad desde que conocieron mis aficiones filarmónicas. Nuestra primera velada. ¿Cómo acerté delante de aquellos señores de la capital? Yo, que tocaba de oído, ya que no había tenido otro maestro que un músico de la banda. Ejecuté, me acuerdo, el ensueño que esta noche acabo de repasar. Lamentaciones de una joven y la golondrina y el prisionero. Y solo reparé en la belleza de la principala que descendió hasta mí para felicitarme. Y allí, dató la costumbre de reunirnos. Apenas se cerraba el almacén, en la salita del piso de abajo, la misma donde ahora se ve luz, pero que está ocupada por otra gente. Pasábamos algunas horas, bebidos en nuestro corto repertorio, que ella no me había permitido variar en lo más mínimo, y que llegó a conocer, tan bien como cualquier nota falsa, la impacientaba. Otras veces, me seguía tarareando, y por bajo que lo hiciera, se adivinaba en su garganta una voz cuya extensión ignoraría ella misma. ¿Por qué, a pesar de mis instancias, no consintió en cantar? Yo no ejercía sobre ella la menor influencia. Por el contrario, a tal punto me imponía que, aunque muchas veces quise que charlásemos, nunca me atreví. ¿No me admitía en su sociedad para oírme? No. Era preciso tocar. En los primeros tiempos, el marido asistió a los conciertos, y al arrullo de la música se adormecía, pero acabó por dispensarse de ceremonias, y siempre que estaba fatigado nos dejaba, y se iba a su lecho. Algunas veces concurría a uno que otro vecino, pero la casa no debía parecerles divertida, y con más frecuencia quedábamos solos. Así fue como una noche que me preparaba a pasar de un motivo a otro, Clara, bueno, ella se llamaba Clara, se disgustó conmigo al no poder entender yo de bien a bien una pregunta que me hizo acerca de su marido. Desde entonces pareció más preocupada y como disgustada de mí. Se instalaba muy lejos en la sombra, tal como si yo le causara un profundo desagrado. Me hacía callar para seguir mejor sus pensamientos, y al volver a la realidad, como hallase la muda sumisión de mis ojos a la espera de un mandato suyo, se irritaba sin causa. ¿Qué hace usted así? ¡Toque, pues! Bajo el fulgor ardiente de sus ojos, yo me sentía enrojecer más y más, por lo mismo que no perdía la conciencia de mi ridículo. En todos los momentos de mi vida, mi calvicie y mi obesidad me han privado de la necesaria presencia de espíritu. ¿Quién sabe si no sean la causa de mi fracaso? Ay, transcurrió un año durante el cual sólo viví por las noches. Un año breve, como una larga noche. Llego a la parte culminante de mi vida. ¿Cómo relatarla para que pueda creerla yo mismo? Es tan inexplicable, tan absurdo, tan inesperado. Cierta ocasión, en que estábamos solos, suspendido en mi música por un ademán suyo. Me dedicaba a adorarla, creyéndola abstraída, cuando de pronto la vi dar un salto y apagar la luz. Instintivamente me puse de pie, pero en la oscuridad sentí dos brazos que me enlazaban a mi cuello y el aliento entrecortado de una boca que buscaba la mía. Salí tambaleándome. Ya en mi cuarto abrí la ventana y en ella pasé la noche. Todo el aire me era insuficiente. El corazón, el corazón quería salirse del pecho. Lo sentía en la garganta ahogándome. ¡Qué noche! Esperé la siguiente con miedo. Creíame juguete de un sueño. El amo me reprendió un descuido y aunque lo hizo delante del personal, no sentí ira ni vergüenza. En la noche él asistió a nuestra velada. Ella parecía profundamente abatida y pasó otro día sin que pudiéramos hallarnos solos. Al tercero ocurrió. Me precipité a sus plantas para cubrir sus manos de besos y lágrimas de gratitud, pero altiva y desdeñosa me rechazó y, con su tono más frío, me rogó que tocase. ¿Creéis que nunca, nunca más volví a rozar con mis labios ni el extremo de sus dedos? La vez que, loco de pasión, quise hacer valer mis derechos de amante, me ordenó salir en Bosat, que temí que hubiese despertado al amo que dormía en el piso superior. ¡Qué martirio! Caminaron los meses y la melancolía de Clara parecía disiparse, pero no su enojo. ¿En qué, pregunto, ¿en qué podía haberla ofendido yo? Hasta que, por fin, una noche que atravesaba la plaza con mi estuche bajo el brazo, el marido en persona me cerró el paso. Parecía extraordinariamente agitado y mientras hablaba mantuvo su mano sobre mi hombro con una familiaridad inquietante. Yo, yo, yo no comprendía. Sí, hombre, venga usted al casino conmigo y brindaremos a la salud del futuro patroncito. Y nació desde mi bufete entre los gritos de la, de la parturienta. Escuché su primer bajido, tan débil cómo me palpitaba el corazón. Mi hijo, porque era mío, no necesitaba ella decírmelo. Mío, mío. Sólo un mes después fui llevado a presencia del heredero. Me incliné conmovido por la angustia y alcé la gasa que le cubría y pude verle. hubiese querido gritar ¡Hijo! Pero, al levantar los ojos, encontré la mirada de Clara, tranquila, casi irónica. cuidado, me advertía su mirada. Y ya, sin descanso, estuve sometido a la horrible expiación de aquel hombre llamado su hijo al mío, a mi hijo. tentado estuve mil veces de gritarle la verdad. Callé y en silencio me dediqué a amar con todas las fuerzas de mi alma a aquella criatura, mi carne y mi sangre que aprendería a llamar padre a un extraño. Entre tanto, la conducta de Clara se hacía cada vez más oscura las escenas musicales, ¿para qué decirlo? No, no volvieron a verificarse. Con cualquier pretexto, ni siquiera me recibió en su casa las veces que fui. Parecía obedecer a una resolución inquebrantable y hube de contenerme con ver a mi hijo cuando la niñera lo paseaba en la plaza. Así las cosas, un día, a la hora del almuerzo, el patrón me comunicó que acababa de firmar una escritura por la cual transfería el almacén, que estaba harto de negocios y de vida provinciana y probablemente volvería con su familia a la capital. ¿Para qué para qué narrar las dolorosísimas presiones de esos últimos años de mi vida? Harán por enero veinte años y todavía me trastorna recordarlos. Se iba cuanto yo había amado. Un extraño se lo llevaba lejos para gozar de ello en paz. Me despojaba de todo lo mío. Se fueron, sí, ya en la estación donde acudí a despedirlos. Él me entregó un pequeño paquete el cual no habría hasta la noche en mi cuarto solitario. Era una fotografía, la misma que hoy me acompaña. Un retrato de Clara con su hijo en el regazo. apretado contra su pecho como para ocultarlo o defenderlo. Si vive, no sé, debe ser un hombre ya. Es feliz, no lo sé. Se llama Pedro, Pedro y el apellido del otro. Cada noche tomo el retrato, lo beso y en el reverso leo la dedicatoria que escribieron por el niño. Pedro a su amigo Borja. Su amigo Borja. Pedro se irá de la vida sin saber que haya existido tal amigo. Borja. 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 Borja.